Vean esto de Altenos, de comercial. Dámonos sonrisa. ¡Buenos días, Altenos! ¿Cómo están? Es un día más de video, un día más de vlogs. Y estamos saliendo. Vamos a ir al cine, vamos a ver ¿Qué película es? Creo que es uno como de un esquiador como que hace esos brincos gigantes que le llaman el águila o algo así. Y este, pues vamos camino para allá. Sube editando todo el día porque quiero tener los vlogs en orden para el viernes, que es mi cumpleaños, último día de esta temporada. Vean esto de Altenos, de comercial. ¿Tienes así los chocolatitos negros? ¡Qué gracioso! ¿Está bien de oso? ¡Dámonos sonrisas! ¡Ay! ¡Ay, Deltadianos! La verdad es que la engordadera no para. Mi papá dijo, ¡Ay, yo quiero un chorro! ¿Aguien quiere...? No, nadie. A la hora de comprarlo, mi mamá me insistió mucho. No sé por qué está negro. ¿Cómo? No, no dije nada. Me dijiste dos veces, ma, entonces dije bueno, ni modo. ¿Pero por qué está negro? ¿Se quemó o así será? A ver... Está bueno. Está más dorado. Más caneloso. ¡Oh! ¡Andrea! ¡Me echaste la sal! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo vieron eso, eh? Súper recomendable la película. A mí me encantó. Pero, ¿saben? Está bien hecha. Está bien realizada. Está bien contada. Y aparte la historia está muy, muy padre. De verdad, vayan a verla. Se llama en español. Como... Volando lejos. O volando alto. Una cosa así. Y en inglés. Se llama... Eddy. Digo. Vayan a verla. Está muy, muy padre. 100% recomendable. Pero, por ahora, ya me voy a dormir. Así que nos vemos mañana. Sígueme en toda la secundaria de la recepción que están allá abajo. Soy Telta Enrique. ¡Discansen! Bye. 8% 500. No hay nietos. Saludos a todos. Papá, pero te vas... Tú estás o mal lo que están grabando de que no me canciones... Salud. ¿A qué? Para que me paghame un pues... No hay bien salarios. Tienen estos payasos en la esquina justo para no... ¡Oh! Ahora sí está lloviendo más. Qué bueno que se metieron aquí. ¿QuéOLOE. ¿Toda la bolada? ¡Baruz! Gracias por ver el video.